Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento, mazo feliz, porque hoy toca hablar de la marca Nike y también de una equipación que la marca americana va a presentar para la próxima temporada. Hace nada, por ejemplo, he hablado de la próxima primera equipación del Atlético, de la próxima primera equipación del Barça, de la próxima primera equipación del Inter, y lo mejor es que justo ahora toca hablar de una segunda equipación que estará un equipo francés, porque en Francia está el PSG y el PSG tendrá una segunda equipación que hace nada se ha filtrado. Hace ya mucho tiempo, en exclusiva compartí información exclusiva de la segunda equipación que el PSG utilizaría durante la próxima temporada, ¿vale? Esta equipación, como bien dije, hace mucho tiempo sería principalmente blanca y luego secundariamente azul y roja. Siempre el conjunto parisino en su primera equipación tiene azul y también rojo. El blanco suele ser secundario y lo que pasa es que en la segunda equipación, obviamente, el blanco suele convertirse en principal y luego el azul y el rojo, que son los principales, en secundarios. Y esto va a pasar en la próxima segunda equipación del conjunto de Messi, Neymar y también de Mbappé, porque el conjunto de París, de Francia, tendrá una segunda equipación blanca, azul y roja que ya se ha filtrado. Hace tiempo hubo una página del PSG que se llama La Source Parisien, que dijo que esta iba a ser esta segunda equipación. Es decir, La Source Parisien dijo que esta iba a ser la próxima segunda equipación del PSG. Y claro, a mí esta equipación, obviamente, me gusta. Es una equipación que, como bien dije, es blanca, roja y azul. Pero lo que pasa es que es idéntica a esta que Chivas utilizó hace tiempo. Chivas de Guadalajara es un equipo de México que hace tiempo utilizó esta camiseta espectacular. Me gustó un montón y ahora, cuando he visto esta del PSG, pues obviamente me ha parecido idéntica, porque en las mangas en una hay azul, en otra hay rojo y el blanco es el principal. Pero ahora La Source Parisien ha modificado esta imagen y ha dicho que finalmente esta no será la próxima segunda equipación del PSG, sino que la segunda va a ser esta. Y en base a esta imagen que ya compartí la semana pasada, Iván Kitmaker ha hecho esto. Y chavales, esta es la próxima segunda equipación del PSG en unas imágenes espectaculares. El blanco es el principal y el azul y el rojo los secundarios. A mí esta equipación me gusta, pero obviamente tampoco es gran cosa, porque es blanca, azul y roja y ya está. La marca Nike para la próxima campaña ha visto oportuno reutilizar el diseño actual. Es decir, esta equipación mantiene un template que también se ha utilizado en el presente curso, en la presente temporada. El Inter, el Chelsea, el Atlético, el Barça, el PSG han utilizado equipaciones con este diseño. Y también para la próxima temporada veremos este diseño en las equipaciones. A mí no me gusta mucho, pero es cierto que aquí tampoco se ve mal, porque básicamente no se ve. Se caracteriza por tener una raya imaginaria aquí, que divide la equipación en dos, pero que aquí sinceramente no se nota mucho, porque la parte superior está en blanco y la parte de aquí, la principal, también está en blanco. Por eso, este diseño aquí no se nota mucho. El escudo normal en el lado izquierdo, el logo normal, obviamente, en color azul en el lado derecho. Y luego lo más importante es que las mangas también están en blanco y aquí hay una barra horizontal que está mitad en azul y mitad en rojo. La idea era la siguiente, ¿vale? O sea, Nike sabíamos que iba a hacer una equipación que tendría un degradado de azul a rojo. Al principio parecía que la equipación sería así, una parte en rojo y otra en azul, pero finalmente este paso de azul a rojo se hará en esta zona, en una barra horizontal, que vemos justo aquí en azul y también en rojo. Es un degradado en azul y en rojo, pero está aquí, no está en las mangas. Me gusta mucho, es algo que tampoco es espectacular, pero que hace que esa equipación esté guapa. Las mangas, insisto, en blanco. El sponsor ubicado aquí, obviamente, en blanco. Y aquí vemos a animar con esta equipación. También hay una imagen de la equipación, de los pantalones y también de las medias. Como una parte de la equipación está en azul, es decir, como en esta zona vemos el azul, pues parece que una media tendrá los detalles en color azul. Y la otra, la derecha, como la parte derecha está en rojo, tendrá la zona superior en rojo. Esto me gusta mucho, esta es la próxima equipación del PSG y así vestirá el campeón de Francia, siempre ese campeón, durante la próxima temporada. Para mí es un placer y me encanta haber hablado de esta futura camiseta. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en God de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 10.000 personas. O sea, estamos más cerca que nunca de ser 10.000. Así que, chavales, seguirme, uniros a mi canal para tener muchos vídeos exclusivos y pronto seremos 10.000 personas. Hasta la próxima. ¡Chao! Gracias. ¡Gracias! Gracias.